Conservación de las fuentes hídricas Tenemos que comenzar a tener protección, tenemos que poner fuerza, darnos la mano entre todos los municipios y proteger las cuencas hídricas de la parte alta y de las partes bajas también, lo que recomiendo, no usar la gallinaza. Dejemos de usar la gallinaza. Si usa la gallinaza, usemos en algunos pastos donde no va a haber, en las lluvias, la acumulación de aguas desde las riberas hacia los ríos, porque hay el lavado de la gallinaza, la descomposición de la gallinaza es larga. Creo que los municipios, los municipios, no digo únicamente un municipio, no puedo decir solo Girón, porque de aquí se alimentan aguas, se alimentan los de Girón, se alimentan de aguas, tienen los de San Fernando, igual van a usar los de San Saber y todos los que continúan, van a usar estas aguas. Bueno, verdaderamente lo que se tendría que hacer en esta área es declarar un área protegida, no dejar que sea usada por los animales, por ganado. Todos sabemos, las heces, orinas, todas las cosas, los animales, contaminan. Proyecto del ascensor eléctrico. Los proyectos, oiga, los proyectos que se trabaja, está bien, pero esos proyectos hay que estudiarles mucho, ¿no es cierto? Y qué bueno que puedan ver, que puedan ver este video que lo pude hacer, que no está editado, ninguna cosa como usted lo tiene, a que vean la fuerza del agua. ¿Qué va a pasar con un proyecto de estos? Lo que yo sé es que es una escalera eléctrica para dar facilidad para los de la tercera edad que puedan ir allá, se va a destruir en una creciente vida. Un caudal que tengamos esto va a destruir todo. Si usted, el hoy, el momento de que baje los niveles del caudal de agua, vaya y haga unas tomas en la cascada, y va a ver cómo está destruido totalmente el puente, que estaba muy bien fijo ese puente, ¿no? Las rocas que han caído, las rocas gigantes que han caído al lado donde había la base, junto a la piscina, a la piscina natural que está allí. Usted va a decir, ya que no construyo nada. Y me atreví a ver el chorro de Girón, que tenía la misma similitud con el caudal del río Verde que produce el Pailón del Diablo en Baños de Ambato. Entonces, yo lo que recomiendo es, hay otras cosas que podemos hacer, otras rutas que podemos hacer en la naturaleza, caminos bien cuidados, bien protegidos, con todas sus vallas de protección, pasamanos, el piso. Oigan, no vamos a necesitar una escalera eléctrica para los de la tercera edad. Déjenos hacer ejercicios, pues. Yo no saco nada que salir a la naturaleza y que me ponga una silla eléctrica. Déjenme seguir en mi silla de ruedas. No, yo quiero venir y caminar una ruta que esté perfecta, con las facilidades que yo pueda caminar, que yo pueda alzar mis pies sin escalones muy altos. Voy a agradecer a toda la municipalidad, porque me va a facilitar caminar hacia la visita de este parraíso, que esperemos que no se ha destruido. Gracias. Gracias.